Muchas gracias, con su permiso, Presidenta, y refrendo mi respeto a la Mesa Directiva. Saludamos con mucho respeto a las y los legisladores, a los medios de comunicación y también a los mexicanos y mexicanas que nos siguen, que siguen esta transmisión. 7. Todas las personas tienen derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, como lo marca el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El pasado 7 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, con el objetivo de crear conciencia entre las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y el público en general sobre la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir, manejar y detectar los riesgos de contaminación de los alimentos durante los procesos productivos y de consumo. El día de hoy, aproximadamente una de cada diez personas en el mundo se enferma después de comer alimentos contaminados, datos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y muy a menudo, la insalubridad alimentaria es invisible hasta que sufres una intoxicación, lo que conlleva a una amenaza para la salud humana, particularmente para los más vulnerables como son los lactantes, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas mayores, ya que las enfermedades transmitidas por los alimentos insalubres son generalmente de carácter infeccioso o tóxico causado por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo provocando diarrea grave o infecciones debilitantes. Tomado en cuenta que la inocuidad alimentaria es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción alimentaria, distribución y preparación de los alimentos para asegurar que una vez ingeridos no se presenten un riesgo para la salud humana. Es fundamental garantizar que los alimentos que consumimos deban tener esa gran importancia de la promoción de la salud y la erradicación del hambre, dos de los objetivos principales de la Agenda 2030. No puede haber seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos, puesto que cualquier incidente adverso relativo a la inocuidad de los alimentos podría afectar negativamente a la salud pública, el comercio y la economía. Por ello, es necesario brindar certeza a las y los consumidores de que durante cada etapa de la cadena productiva se apliquen medidas de higiene para que los alimentos estén libres de contaminantes que pudieran poner en riesgo la salud. Adoptamos las medidas preventivas a las unidades de producción, empaques y comercializadoras que se apliquen los sistemas de reducción de riesgos, de contaminación, las buenas prácticas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que hacen más competitivo al sector, permitiendo que sus mercancías se puedan colocar en más y mejores mercados, así como el buen uso y manejo de agroquímicos, con lo que garantizará que las y los mexicanos disfrutemos de alimentos sanos y de calidad. Finalmente, la inocuidad de los alimentos y la protección al consumidor se debe de ejercer desde la finca a la mesa y desde la producción agrícola hasta el consumo final. Una responsabilidad que se debe de ejercer de manera conjunta con las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y el público en general. Por lo que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer las economías nacionales, el comercio, el turismo, la seguridad alimentaria y nutricional, la salud humana, así como el sistema agroalimentario que son fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, desde esta tribuna y desde el Estado de Puebla, quiero reconocer nuevamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por estas obras que han trascendido a nivel internacional, como es la entrega del aeropuerto General Felipe Ángeles, lo que va a ser también la refinería de Texas, la refinería de Dos Bocas, sin duda el Tren Transísmico y quien sin duda va a fortalecer la hacienda nacional, el Tren Maya. Enhorabuena por México y enhorabuena por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, mi querida Presidente. Es cuanto, compañeras y compañeros.